El alcalde distrital realizó una visita de estudiantes del Colegio Instituto Técnico en Comunicación Barranca Bermenja, Intecoba, jóvenes quienes no contaban con la oportunidad de una herramienta apta para el manejo de sus procesos escolares. El mandatario narró cómo se llevó a cabo esta labor. Bueno, todos estos son los computadores que están llegando a todos los hogares de nuestros muchachos de décimo y once de cuatro instituciones educativas, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Computadores para Educar, la alcaldía distrital con su gestión y aquí estamos trabajando con este gran equipo humano de talento de nuestros docentes de Barranca Bermenja y con mejores herramientas para nuestros muchachos para que puedan trabajar con sus profesores en las instituciones en este tiempo que ha sido tan difícil, tan diferente y que estamos adaptando estos nuevos momentos a todo el proceso educativo. Definitivamente pues estos computadores nos van a ayudar mucho en eso y vamos a continuar para llegar a más y más instituciones educativas. Por su parte la rectora de la institución habló de la importancia de estas donaciones a los jóvenes entre décimo y undécimo que se encuentran culminando su etapa escolar. Todos los niños de décimo y once del colegio Intecoa van a recibir en el día de hoy un portátil para adelantar sus estudios en casa. Para la focalización de los niños beneficiarios debían ser niños que estuvieran en estrato uno y dos principalmente y hasta estrato tres. Entonces tenemos ahí nuestra población ubicada en esos estratos. Para los niños, todos los niños de décimo y once, hay computadores para todos los niños de décimo y once realmente. La estudiante, quien es una de las beneficiarias, habló acerca de cómo inició su proceso en estos tiempos de pandemia y cómo hasta la fecha va su evolución luego de esta importante herramienta entregada. Pertenezco al Instituto Técnico en Comunicación Barranca Bermejo de Intecoa, curso 11 grado de la jornada de la mañana. Empezamos a recibir las guías como iniciativa de la institución ya que muchos estudiantes no teníamos un computador para ingresar a la plataforma. En las guías están los temas y ahí nos dan una introducción para podernos guiar y sobre eso respondemos los ejercicios que nos dejan ellos. Y nos dicen los profesores que si no entendemos esos ejercicios o algunos temas, ellos nos lo explican por bioconferencia. Fortalecer el proceso académico en el distrito es el firme objetivo del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash. Fortalecer el proceso académico en el distrito es el firme objetivo del alcalde de Barranca Bermejo de Intecoa,